Camino de piedras donde el cielo contempla en silencio peinando colores Atrae al pasajero de bellezas y ternuras que habla lento y conserva aroma Manda vida al hilarante abrazo que complete a tiempo los recuerdos caminados Mándalas despacios compañeros que se entregan en caricia de la risa cómplice Sonríe de nuevo confiando el momento De martes difícil y recreos que me lleven a ese tan preciado tango sentimiento Sonríe de nuevo confiando el momento De martes difícil y recreos que me lleven a ese tan preciado tango sentimiento Sonríe de nuevo confiando el momento Sonríe de nuevo confiando el momento Sonríe de nuevo confiando el momento Gracias.